... Para nosotros esta semana ha sido una semana muy interesante y muy productiva porque con este proyecto que hemos hecho con Auditorio Tenerife hemos podido conseguir avanzar en los tres pilares fundamentales que tiene esta plataforma que es el Laboratorio Atlántico de Jazz y Nuevas Músicas Uno es el de dotar a los músicos de jazz de las islas de un perfeccionamiento musical de generar proyectos que perfeccionen el sonido de la orquesta de jazz del Atlántico ¡Suscríbete al canal! El porqué de esta excelencia en los músicos es el pilar fundamental si no hay un proyecto de una excelencia musical no se va a conseguir el otro gran objetivo que es el de ofrecer al público esta excelencia es decir, nosotros nos perfeccionamos, ensayamos, tratamos de perseguir este alto nivel de la manera más fiel y mejor posible que la experiencia pueda ser totalmente completa que el espectador se pueda meter dentro de ese sonido que estamos haciendo por ejemplo en este proyecto con música de Duke Ellington, de Count Basie, de Tad Young, de María Schneider ese para nosotros es el gran segundo objetivo que el espectador, sobre todo el espectador que ya es un aficionado al jazz que ya es un apasionado al jazz pueda rememorar toda esa música de la manera más fiel posible ¡Suscríbete al canal! Es un trabajo muy importante para la orquesta porque no nos estamos enfocando en un sonido sino la música de Duke Ellington se acerca, o sea, tiene similitudes en la interpretación con la música de Count Basie y con Tad Young pero siempre hay matices diferentes que trabajarlos durante la semana con Ramón ha sido muy provechoso y creo que también es muy interesante para el público poder ver durante el concierto que el sonido de la banda se adapta que no es lo mismo tocar Duke Ellington que Basie, que Tad Young, que María Schneider y que el público pueda participar, no participar, sino recibir esos cambios de colores es muy interesante y ¡es muy interesante! Una música que desde la comunidad afroamericana siempre ha sido un llamado a la libertad que ellos no han tenido no nos tenemos que olvidar que la música de jazz viene es el folclore digamos la música tradicional de la comunidad afroamericana desde los esclavos ha sido una música que ha ido evolucionando según la comunidad afroamericana ha ido teniendo gozando de más libertad más libertad individual y más libertad cultural más libertad incluso educativa según los músicos han tenido más formación han podido ir desarrollando esta música que viene de allí no lo tenemos que olvidar viene de donde viene tiene sus raíces y siempre el jazz ha sido sinónimo de libertad de interacción, de comunidad y para nosotros es muy importante que eso también nosotros lo consigamos transmitir aquí a la sociedad de Tenerife y a la sociedad canaria base de la sociedad ủne continua coloco así , mire y la sociedad El programa de Duke Ellington era un programa que ya nosotros venimos trabajando hace varios años y lo único que hemos tenido es que sincronizar con el cuento de Moisés, que ha sido un lujo, cuánto ha funcionado súper bien. Hemos visto cómo los niños se lo pasaban en grande y nos notan niños en este concierto familiar seducirles de alguna manera y de enseñarles y demostrarles qué es esta música, que también es muy importante hacer esa labor educativa y pedagógica. ¡Gracias! Ver a los niños pequeños con sus padres, con los abuelos, con los tíos. Vamos, ha sido un lujo ver cómo los padres están con los niños, enseñándoles cosas también, los niños preguntándoles a los padres, haciendo comentarios. De verdad es que es un placer poder hacer este tipo de conciertos en un horario, un domingo por la mañana, un horario familiar, que se puedan acercar, que puedan acercarse al auditorio, que los niños tomen como hábito el disfrutar de la música, el aprender de la música, el vivir la música en directo. ¡Gracias! 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 Estar con auditorio ha sido un verdadero placer, porque hay un equipo técnico detrás increíble, que nos han estado ayudando en todo, nos han ido guiando. Es la primera vez que nosotros estamos aquí, es la primera vez que damos este paso de estar en la principal institución cultural y musical de la isla, y el mayor centro de producción musical de toda Canarias. O sea que para nosotros es un placer inmenso por esas oportunidades que se nos brindan aquí, que nosotros hasta ahora no habíamos podido tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!